Bueno, ya quedamos a Pipi y Hercules, ahora vamos a ir a los rescatadores, ¿se acuerdan de los rescatadores? Igual tienen como unos 20 años o hasta más, o menos, no sé, pero tienen como unos 20 años. Son los 5 rescatadores, el mapache, el tigre, el armadillo, el topo, la pandita y el momo. Bien, vamos a seguir al mapache. Sí, exactamente. ¡Suscríbete al canal!